de hectáreas en nuestro país la semana pasada, concretamente Maldonado y Calerones fueron los departamentos más afectados, donde dos focos concretos generaron importantes pérdidas en el Cerro del Toro y también en la floresta. Y en este marco generó muchas dudas la decisión que tomó bomberos de no utilizar los aviones Hércules, que pertenecen a la Fuerza Aérea, que de hecho el Ministerio de Defensa había puesto a disposición para controlar estos incendios. ¿Cómo se trabaja entonces en estos casos y qué perspectivas hay para lo que queda del verano? Lo vamos a conversar ahora con Ricardo Raño, Director Nacional de Bomberos, a quien le damos la bienvenida. Buenos días a toda la teleudiencia. Es un gusto estar con ustedes. Un gusto recibirlo. Antes de consultarle concretamente sobre la definición de no usar los aviones Hércules, quería consultarle cuál es el estado actual de situación de estos dos focos de incendio, tanto en Canelones como en Maldonado. Bueno, el del Cerro del Toro, ya hoy estamos cumpliendo una semana de ocurrido el hecho en sí y en la mañana de hoy se avisaron, se visualizaron en el lugar dos columnas de humo próximas a un sector de viñedo y esas columnas de humo están trabajando el personal nuestro en enfriamiento y remoción del área, debido a que es un área vasta, 310 hectáreas quemadas y bueno, ante la no ocurrencia de lluvias en la zona, determina que la vigilancia nuestra deba continuar y sea permanente. Y al avistar columnas de humo en el terreno, en la zona quemada, nosotros tenemos que hacer el enfriamiento correcto hasta no avisorar ninguna columna de humo y después de 8 horas luz, darlo por extinguido, pero esa situación todavía no ha acontecido. Bien, ¿y por qué? Y por otra parte, el incendio de la floresta y Las Vegas, en Las Vegas Sur ya lo digo por extinguido, que se tratan de 40 hectáreas de afectación, donde no se avisora hasta la tarde de ayer ninguna columna de humo, entonces por hoy ya lo podemos dar por extinguido a esa zona. No obstante ello, en La Floresta y en Las Vegas Norte todavía sigue, igual que en el Cerro Toro, la vigilancia permanente y el control de puntos calientes que puedan suscitarse columnas de humo en el terreno. Tal vez a la tarde-noche de hoy podamos dar como extinguido esos dos sectores que son los cuales estamos controlando y vigilando y ver cómo se suscita en el día de hoy, a ver qué ocurre. ¿Y por qué frente a esta persistencia que muy bien usted estaba explicando del fuego en estas distintas localidades, Bomberos toma la decisión de no recurrir a los aviones Hércules que el Ministerio de Defensa puso a disposición? Bueno, hay dos situaciones particulares que tenemos que aclarar. Primero que nada, las situaciones del incendio del Cerro del Toro, que el incendio del Toro comenzó a la una de la madrugada del día 24 de enero. Ese incendio a la mañana de ese mismo día ya estaba en situación controlada. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo arduo que realizó la maquinaria pesada de la Intendencia Municipal de Maldonado, al cual agradecemos profundamente porque hicieron un trabajo muy bueno, mancomunado con bomberos, ampliando los cortafuegos existente y circunscribiendo el área quemada del Cerro del Toro, determinó que el control de ese incendio lo tuviéramos a pocas horas de su comienzo. Entonces, en esos lugares particulares también coexistía en la existencia de muchas personas colaborando, trabajando en el incendio, conjuntamente con bomberos. También otros organismos que se sumaron, la SAE del Ejército, por ejemplo, las brigadas y cuadrillas municipales y la existencia de viviendas en toda la heladera del Cerro, en la parte baja de la heladera del Cerro, perdón, lo cual implicaba un riesgo considerable poder utilizar el medio aéreo, como ustedes bien lo dicen, del Hércules con las cajas. Dado que bien, si es un recurso que lo podemos disponer y es de muy buena utilización, es para otro tipo de eventos en los cuales no coexiste el riesgo de personas debajo, de maquinarias, de viviendas en la zona donde se arrojan o se pueden arrojar esas cajas, debido a que si bien son cajas biodegradables, no nos olvidemos que están contenidas en un pallet, que el no accionamiento de esas cajas podrían implicar que mil kilos podrían caer en forma compacta sobre una superficie y eso podría provocar un accidente o un incidente grave. Ese no es un hecho menor, que hay que considerarlo, y prima al hacer el análisis por parte de la Dirección Nacional de Bomberos en este tipo de eventos, por supuesto, el recurso que nosotros debemos de desplegar en el terreno en base a la seguridad del operativo y en base a la seguridad de las personas que se encuentran trabajando en el lugar. Es decir que... Lo mismo ocurrió en la... Perdón, es decir que este tipo de... Lo mismo ocurrió en la floresta... Sí, sí, continúe. Lo mismo ocurrió en la floresta con la salvedad que en la floresta, inclusive había más riesgo porque los ciudadanos que se abocaron a colaborar en el incendio, era mucha la cantidad que se encontraba sobre la superficie del terreno y también la confluencia de lo que nosotros llamamos zona de interfase con la existencia de viviendas en toda la zona, aumentaba considerablemente el riesgo de utilizar este medio. Entonces nosotros, sobre todas las cosas, tenemos que preservar la seguridad de la vida humana y en segundo lugar o en segundo orden de las viviendas y de las edificaciones o construcciones que se encuentran debajo donde vamos a arrojar un medio de extinción. Nosotros consideramos que el helicóptero era la herramienta más versátil, más utilizable para este recurso que es el medio hídrico que ellos pueden tomar en cualquier fuente de agua abierta, en este caso en el mar o había también en las proximidades fuentes de aguas abiertas que los helicópteros tomaban agua y fue lo que se primó en las operaciones utilizar estos recursos y fueron muy bien utilizados y a la vista están los resultados que obtuvimos, que en pocas horas pudimos tener controlados los incendios y prácticamente con pérdidas mínimas. Riaño, si le entendí bien, entonces los Hércules solamente podrían utilizarse en caso de zonas, de escampados, digamos, de zonas en las que no haya ni personal de bomberos, ni personas, ni viviendas. No exactamente que no existan personal de bomberos porque lo que nosotros hacemos en esas condiciones, lo que hacemos es desplegar el personal para que los Hércules puedan actuar, eso no habría inconveniente. Sí, lo que es incontrolable en estos casos es la ciudadanía, porque la ciudadanía es dificultoso poder sacarla de los lugares o de los sectores donde existen las proximidades de los incendios, donde están sus fincas en juego, ¿no? Entonces, en esos lugares donde hay ciudadanos que quieren colaborar, que no lo podemos de ninguna manera, o es dificultoso poder sacarlos del área, del territorio, ahí tenemos que preservar la seguridad humana. ¿Ya tienen identificado cuál fue el origen del incendio de la floresta? El origen del incendio de la floresta todavía está en etapa de investigación, al igual que el del Cerro El Toro. Nosotros, al del Cerro Toro, la línea de investigación viene dada en una línea con datos objetivos de focos diferenciados y distanciados, que fueron los principales que originaron este incendio, en los cuales hay una alta carga de poder existir la intencionalidad en esos focos, ¿no? Y en la floresta, bueno, en la floresta no sabemos todavía eficientemente cuáles fueron los orígenes del mismo, pero está en etapa de investigación y, bueno, no atribuimos ya directamente a un factor intencional, pero, bueno, sí, indudablemente, un factor humano, que puede estar relacionado con un accidente, un descuido, una imprudencia, pero no directamente una intencionalidad, como tenemos más objetividad en los datos que existen en el Cerro Toro y los indicios recabados, ¿no? La Dirección de Bomberos tiene las capacidades materiales y de dotación humana para enfrentar las situaciones que tiene que enfrentar cada verano en el marco de un país que ha apostado mucho a la forestación, que tiene episodios de sequía recurrentes. ¿Cómo está Bomberos capacitado para estas tareas? Yo creo que la Dirección Nacional de Bomberos se ha venido capacitando permanentemente en virtud de los cambios climáticos que hemos tenido que afrontar verano a verano. Esto es una continuidad que va a permanecer y sabemos que la realidad es esa, no solamente a través de la Dirección Nacional de Bomberos, nosotros venimos fortaleciendo nuestro sistema operativo a través del Sistema Nacional de Emergencia, interactuando con los ECOE departamentales, el Sistema Nacional de Emergencia, lo que nos brinda la sinergia y los apoyos logísticos para poder interactuar con nosotros y reforzar no solamente la parte logística, sino también recursos humanos. La SAE, que son los servicios de apoyo del Ejército, permanentemente están confluyendo con nosotros en nuestra actividad. La Fuerza Aérea Nacional también, la Armada Nacional se ha sumado en estos casos también a los aportes que ellos tienen de helicópteros para atacar los incendios. Y no obstante ello, también interactuamos con el medio privado, con la Sociedad de Productores Forestales, que nos ha apoyado incondicionalmente en todos aquellos incendios en los cuales ha tenido injerencias superficies forestadas comerciales. También hemos interactuado con todo lo que son las cuadrillas municipales, los ECOE departamentales, y las cisternas y los servicios de proventos de agua que nos ha brindado OCE y también los ECOE departamentales. Yo creo que se ha conformado desde principio de año una interacción importante en los programas de capacitación, entrenamiento, en base al sistema Comando Incidente, y eso es lo que nos ha dado la fortaleza necesaria para poder organizar el incendio forestal de una manera tal de que no nos vean superados los recursos humanos y logísticos en los cuales nosotros tenemos que trabajar. De todas maneras, le quería decir que han trascendido noticias de falta de material, de carros bombas fuera de servicio, ¿eso no es así? Bueno, nosotros el año pasado ya lo dijimos a nivel del Parlamento que el 60% de nuestra flota vehicular es una flota vetusta, bastante antigua, en la cual tiene más de 30 años de servicio. Nosotros venimos en un proceso de recambio, el recambio no es un recambio instantáneo de esa flota, la flota pesada me refiero. Ahora el 24 de febrero ya nos anunciaron la llegada de 20 camionetas con equipo polivalente, en el cual es un vehículo de emergencia de respuesta rápida. Y se nos confirmó también que en junio, julio de este año y en septiembre están llegando dos partidas de vehículos de flota pesada, 10 y 10. 10 urbanos forestales y 10 forestales. Cada vehículo de la Dirección Nacional de Bomberos tiene un costo no menor que oscila entre los 250 a 300 mil dólares. Es una inversión importante del Estado, un esfuerzo importante del Estado que la Dirección Nacional de Bomberos tiene que hacer un recambio progresivo de esa flota y no es un recambio instantáneo. La implicancia que ello tiene, el incremento del recurso logístico, lo venimos planificando desde el comienzo de esta gestión y lo venimos planificando a un fin de gobierno ya con una proyección de un recambio importante en nuestra flota vehicular. Pero es un proceso, independientemente de las necesidades que nosotros tenemos, que sí las tenemos, como sí también lo tenemos en el recurso humano, que siempre lo he dicho, que el recurso humano es una planificación, es un ingreso planificado de personal porque el ingreso presupuestal no se da de un día para el otro, conlleva de la mano capacitar, entrenar a nuestra gente en un periodo de 6 meses y eso es progresivo, también no es una inyección abrupta de gente que se nos inserte en nuestras filas de un día para el otro. Entonces eso también hay que tener en cuenta a la hora de decirlo. Ricardo Raño, Director Nacional de Bomberos, muchas gracias por estos minutos y ojalá con lo que reste se solucione lo antes posible. Por favor, gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Continuamos ahora.